Estoy muy contenta porque nos encontramos en un estudio de grabación de un personaje que para muchos, por lo menos para muchos, de unas generaciones, yo estoy en medio de algunas de ellas, pues bueno, era el niño rockero que todas queríamos ser sus novias en algún momento. Es un hombre muy talentoso porque es músico, porque es compositor, porque es actor, porque es bailarín y además porque es una de las personalidades más entrañables de uno de los grupos musicales más emblemáticos de la era moderna, de la música mexicana, que fue Timbiriche. Y nos encontramos esta noche con Eric Rubín en su estudio de grabación. Eric, gracias por recibirnos. Al contrario, al contrario, qué gusto platicar contigo. Oye, ¿cuánto tiempo persiguiéndote? Pero no has parado. Pues afortunadamente, sí, ha sido unos últimos cuatro años muy intensos, muy generosos en todos los aspectos y donde la verdad la he pasado muy bien y ha sido una gran escuela también. Así es, una escuela muy larga además cuando se habla de ti, de la que vamos a platicar de principio hasta el día de hoy. Muy bien, parece perfecto. ¡Gracias! 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 Erick Rubín Milansenco nació en la ciudad de Puebla el 30 de enero de 1971, justo cuando sus padres, un joven matrimonio formado por José Ángel Rubín y Mira Milansenco, apenas cumplían la mayoría de edad. Mi jefe, sí, también rockero. Bohemio. Rockero, bohemio, también salió de chiquito de su casa y armó su banda de rock. ¿Cómo se repiten las historias? ¿Cómo se repiten, sí? Es increíble. ¿Cuánto tiempo viviste en Puebla? Porque te viniste a vivir a la Ciudad de México chavito. Sí, yo me vine a los 12 años, pero un tiempo viví en Monterrey con mi madre. ¿Se separaron tus papás? Sí, cuando estaba muy pequeño, cinco o seis años, y me quedé viviendo con mi abuela. Y después de un año y medio o dos años, es que me voy a vivir con mi papá. Y entonces mi papá, en lo que se estabilizaba, fue que me dejó viviendo con la abuela, que la verdad para mí fue muy difícil porque los papás se separan y pues ¿de dónde te agarras? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo clarísimo. Me acuerdo el día que mi papá me dijo que mi mamá se había ido de la casa, o sea, que ya no estaban juntos. Es un momento muy doloroso. Hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Tu mamá va a hacer otras cosas, va a estar viajando mucho, va a estar lejos, y pues vamos a estar nosotros juntos, ¿no? Y ahí pues tenía, todavía todas mis hermanas estaban en casa de mis papás y mis papás y todo eso, y prácticamente eran los que le hicieron una, bueno, mucho ruido y era el consentido de todos, y tenía muchas nanas ahí. Ya después hablé con mi mamá por teléfono, y esto me ayudó, inclusive mi mamá, porque ella se fue además a vivir a México, al DF. Dime una cosa, ¿por qué tus papás deciden que vas a vivir con tu papá y no con tu mamá? ¿Por qué tu mamá no te lleva...? Nunca lo entendí, la verdad es que nunca. ¿Nunca lo has preguntado? Sí, pero que más bien ese fue un arreglo, ese fue el arreglo en el que llegaron para que, para que, sí. ¿Lo has reclamado? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dicen tus papás? No, pues mira, ellos estaban muy jóvenes, ¿ves? Y yo veo que ellos hicieron lo mejor que podían. ¿Veías a tu mamá? A mi mamá la veía, la veía poco, y lo que sucedió en esa época fue que mi papá conoció a una señora que en un principio me empezó a tratar muy bien, pues muy linda, empezó a hacer labor conmigo, y entonces ya sabes, papá, qué padre, cásate con ella, y pues en esa época ella era muy buena onda, pero una vez que se casaron, pues dejó de serlo, sí. Que su papá se volvió a casar, y yo me fui a vivir a Monterrey. Era dificilísimo el poderme comunicar con Eric, o sea, me cambiaban los números de teléfono. Ya ves que luego las parejas nuevas es otro rollo. Y en esa época también, este, ella me dijo, mira, tu mamá, no sé qué, cómo es posible, entonces... ¿Se empezó a hablar mal de tu madre? Se empezó a hablar mal de mi mamá, y entonces yo empecé a tener rechazo con mi jefa, ¿ves? Y en algún momento en el cual ya se pusieron muy difíciles las cosas en casa con esta señora, pues ya no aguanté más y le hablé a mi mamá. Fíjate, Eric fue el que me habló por teléfono a Monterrey, que ya no aguantaba más, y dije, pues mañana estoy ahí por ti. En Monterrey estuvimos como año y medio, más o menos. Y después de ahí nos fuimos a vivir a Puebla de regreso. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Y en esa época también mi papá se divorcia. Entonces, ay, pobrecito, mi papá, no sé qué, y entonces me voy a vivir con mi abuela paterna, mi tía Coral y mi papá. ¿Y en qué momento entra la música en tu vida? Bueno, la música desde muy pequeño, ¿no? Este, mis padres, este, amantes de la música, ¿no? Cuando vimos con el rock, crecimos con el rock y todo eso, pues lo heredó, pero al 100%, ¿no? Ya después tomó unas clases de guitarra y después más se metía en los arreglos. Y pues mi tía Amparo, que iba a Puebla, sacaba la guitarra y cantaba, y entonces yo me ponía a cantar con ella. No sabía lo que cantaba, pero era, la afinación era perfecta. Y en algún momento me invitó de vacaciones aquí a México. Le acompañé precisamente al Festival Oti, a vivir todo este mundo que pues me encantaba. Eri que llegó aquí y justo en esta casa, en este espacio, y resulta que me decía, Ampa, este, hazme unos demos, Ampa, quiero cantar. Amparo tenía un proyecto, había compuesto canciones para un niño, y a punto de firmar, y en algún momento los papás deciden que no quieren que haga este proyecto, que no quieren que se dedique a esto. Entonces Amparo se queda, pues, volando, y entonces que me ofrece, oye, ¿no te gustaría hacer el proyecto? Y pues, este, me encantaría. Entonces, con esos temas que nos habían quedado de este muchacho que habíamos... Erick se mete al estudio de grabación y se quedó, el ingeniero del estudio se quedó, pero totalmente apantallado porque dice, no es posible, en la primera quedó. Y me vine a México a vivir con Amparo. ¿Y cómo te la pasaste con Amparo en ese primer tiempo? Muy bien. O sea, Lampa es una persona increíble. Es una persona muy especial para ti. Muy especial. Para tu vida. Siempre ha estado ahí, este, para mí, ¿no? Cuando lo he necesitado. Y obviamente, pues, fue la que me, ¿no? La que me impulsó. Y fui a platicar con Víctor Hugo Farril, que era toda una institución, y le dije, quiero que lo apoyemos. Y antes, incluso de ir con Víctor Hugo, pues, sí, invertí en unos demos, hice tres demos con mi dinero, pero pues, sabiendo que él iba a tener una... que tenía un talento, ¿no? Y en los pasillos de Televisa, caminando, no sé qué, ella había ido a hacer algo allá, nos encontramos a la gordita Galindo, que era el manager de Timbiriche. Sí. Me dice, oye, oye, ¿y ese güerito, qué es tuyo? Le dije, pues, ¿es tu hijo? Le dije, no, ese güerito es mi sobrino. Y me dijo, ¿y canta? Le dije, pues, sí, fíjate que sí. Este, ¿así de chiquito? Sí. Pues, mira, tengo estos temas, ya que grabó Eric y lo vamos a lanzar. Entonces, la gordita escuchó los temas y ahí fue que nos hizo la invitación. Oye, ¿y no te gustaría entrar a Timbiriche? Digo, ¿cómo? Me amenazaban con que ya se iba, uno se iba a salir, otra se iba a salir. Entonces, le dije yo a Víctor Hugo, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que encontrar otro niño, ¿no? No del centro. Y me dijo, Amparo Rubín va a traer a su sobrino. Había tres niños, ¿no? Y le dije, pues, qué mejor que el de Amparo, déjame conocerlo. Y cantaba precioso Eric. Me habla mi hermano y me dice, oye, que quieren hablar con nosotros porque, pues, quieren conocer a Eric y quieren ver qué onda. Pues, sí les interesa, probablemente para Timbiriche. Entonces, fuimos con el señor Farrell, fui con mi hermano Amparo y Eric y yo. Y platicamos, le encantó, oyó, lo oyó cantar y todo eso. Y a mí me dijo, oye, pues, que si puedo entrar a Timbiriche. Y le digo, pues, tienes ganas, te gusta, sí, mami, qué rollo. Y entonces, así fue como entré yo al grupo. En 1983, Eric Rubín se integró a la banda Timbiriche, conformada por los entonces jovencísimos Benny Barra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alex Bauer, Paulina Rubio y Diego Schwenning. Sin embargo, la llegada del joven poblano no fue tan bien recibida por el grupo musical del momento. Y en un principio, pues, Mariana muy cariñosa y buena onda y lindísima me recibió, ¿no? Fue el caso de Diego y Juan, ¿no? Empezaron a llegar los demás y entonces, como, ¿qué onda? ¿Y este cuate qué? ¿Qué, Andy? Fui a mi campamento de verano y cuando regresé había un séptimo miembro en Timbiriche, que era Eric Rubín. Completamente diferente a nosotros, que ya éramos unos adultos de 12 años, ¿sabes? Traía otra vibra, otra energía y llegó a revolucionar el grupo. No fue una amistad fácil. Cuando vieron que iba a entrar un niño nuevo, pues, si entra ese, nosotros no salimos. Pues, sálganse y hacemos otro grupo, no hay problema. No, es que no puede ser. Lo integramos al grupo, pero le costó trabajo. Porque al principio, en todos los negocios, sobre todo en la música, pues, la cuota de paso, de piso, le costó trabajo. Porque al principio, pues, no hubo un rechazo, pero había siempre un celo, ¿no? ¿De dónde salió? Pero nadie sabía el verdadero secreto de Eric, que cantaba increíble. Entonces, yo lo metí de baterista. Le hicieron los primeros meses la vida imposible para que yo lo sacara. Les dije, no se va a salir. Se pueden salir todos, menos Eric. Ahora lo entiendo, ¿no? Que para ellos ha de haber sido muy difícil, ¿no? Haber trabajado algo y que de repente llegara alguien, pues, ya merecedor de todo un trabajo y de un esfuerzo, este... No, y además que son niños. Y los niños suelen ser crueles. Muy crueles. ¿Y te hicieron la vida imposible? Pues, sí. Sí, durante algunos años sí estuvo complicado. Me tiraban... ¿Años? Pues, sí. Paulina me tiraba la ropa al escudo. Alex, salte del grupo. Te vamos a hacer la vida imposible. Mi primer programa fue un siempre domingo, donde además no me sabía las coreografías. Entonces, yo chocaba con los demás. Pero, pues, después la verdad es que me oyeron cantar y ahí vino una de las broncas. Me empezaron a dar más partes, ¿no? Igual lo mejor habría una parte de alguno de ellos y entonces no les salía. Y a ver, Eric, ven y cántala. Y entonces ahí no les gustó mucho. Para 1985, Eric ya se había ganado su lugar en Timbiriche y la banda comenzó una exhaustiva temporada con la obra de teatro Vaselina y continuaron grabando exitosos discos como Timbiriche Rock Show, Timbiriche 7, el álbum doble Timbiriche 8 y 9 y Timbiriche 10, del cual se desprendió la inolvidable canción Princesa Tibetana, la cual ocupó los primeros lugares de popularidad en 1990. Y justo en ese momento, Eric Rubin decidió que había llegado la hora de probar suerte en solitario. Cuando salí, fue que me invitaron a hacer muñecos de papel. Entonces, realmente fue como de pasar de un grupo a otro, ¿no? En donde hicimos la novela y nos fuimos de gira. Fue una gira también muy exitosa. Y entonces, después de eso fue que empecé a componer porque, pues, sí, ahora quiero ser solista, pero, pues, ¿qué voy a cantar? En algún momento me pidió ayuda y porque no le contestaba a uno de los disqueros y tenía dos propuestas que se habían como detenido y me dijo, ¿puedes hacer algo por mí? Y le dije, bueno, déjame intentarlo. Y en ese momento mandé un fax a Manuel Calderón y me dijo que venga inmediatamente mañana a firmar. Y me topé con, pues, ahora armar una banda y escribir las canciones. Y entonces esto me tomó, la verdad, un largo tiempo, lo cual también me fue difícil porque, pues, me acabé la lana. ¿No? ¿Saliste de Timbiriche con mucha lana? No. ¿Por qué? Si ganaban dinero, carretas de dinero. Pues porque realmente a nosotros nos tocaba un sueldo, ¿ves? A nosotros nos pagaban un sueldo. De regalías no recibimos. ¿Ustedes no recibían regalías de nada? No recibimos. ¿Por contrato? O sea, eso le pertenecía. Pues tampoco firmamos. ¿Nunca firmaron un contrato? Ni nosotros ni nuestros papás. No recibían ni regalías. Les daban cosas y ellos las gastaban en equipo de sonido. Ellos se divertían. Más que ganar dinero, no ganaron dinero. De verdad, ¿eh? ¿Y quién era el dueño de todo? ¿Luis de Allano? No, este... Víctor Hugo Farris era el dueño. Sí. Y te digo, en esa época, aunque ya, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos consentían. Sí, sí, sí. A ver, ahí está su coche. Sí, sí, sí. A ver, ahí está, no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces, pues como que está padre, ¿no? Bueno, ha habido mucha controversia en referencia de eso. Yo, lo que te puedo explicar, yo no tuve que ver con la parte administrativa, porque yo nada más producía el concepto. Había una empresa que, la que facturaba a la empresa discográfica, que facturaba las giras y que tenía un arreglo con ellos y sus papás, porque ellos tampoco podían firmar por ser menores de edad. Pero la parte de regalías, pues, pertenecía a la empresa que los manejaba, que se llamaba Nueva Generación. Pero te acostumbras a que todo te lo dan, prácticamente. Te acostumbras a que todo te lo dan y después te caen los 20, que hubiera estado mejor que te pagaran nada más lo que te tocaba, porque, pues, no, este... Hubiera sido, o sea, te hubiera alcanzado para más cosas, ¿verdad? Y sí, se ganó mucho dinero con ellos, pero no, ellos no realmente, no nada más, Eric. O sea, todos. Ahora sí que era yo la contadora. O sea, me daba yo cuenta de todo. ¿Reclamaron ustedes después? En algún momento sí, sí vino ahí como... ¿Un tema legal? Un tema, pues, sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y creo que fue un error de todos, ¿no? Inclusive de nuestros papás. Sí, claro. Pero la verdad es que creo que es algo que también ya, lo digo también por mis otros compañeros, que ya esperamos ya pasó. Y ya lo aceptaron, ya han puesto a hacer nada. Entonces hemos tenido la oportunidad, además de los últimos reencuentros, donde nosotros, pues, somos los empresarios, somos los productores y de alguna manera, este... Pues esto se equilibra, ¿no? Ahí fue así como nació este esquema de producción que hemos venido realizando, ¿no? En el que, eh... Digo, todos somos... De alguna manera, los artistas y los directores del cuento. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a quien con él Y lentamente se me va la fe Si tú no estás No te pareces nada a quien con él En 1989, Eric Rubin incursionó en las telenovelas como protagonista del proyecto juvenil Morir para Vivir, donde se convirtió en la estrella del momento. Después, participó en Alcanzar una estrella, la telenovela que lo hizo coincidir con más frecuencia con una joven actriz que más adelante marcaría su vida para siempre. Trabajamos juntos en Alcanzar una estrella 2 en Muñecos de Papel y convivíamos, siempre me cayó increíble, siempre fue, eso sí te tengo que decir, siempre fue mi favorito de Timbiriche. Muy simpático porque en una noche en el premier, creo que viendo a Luis Miguel, me senté con los papás de Andrea y entonces ya yo ya, no, oigan, no, es que es su hija. Pero más tú con el pelo hasta acá y Andrea cada niña fresita. A los papás les dio mucha risa porque lo veían muy lejano. Bueno, pues a mi mamá, yo creo que a cualquier mamá le causa gracia y le parece lindo que alguien te chulea a tus hijos, más allá de pensar que después voy a ser el papá de tus nietas. En 1999, Erick Rubín fusionó sus pasiones en el teatro musical de la mano del productor Morris Gilbert, primero en la puesta en escena Rent, luego en 2001 con Jesucristo Superestrella y Full Monty en el 2002, donde el compositor y cantante compartió el escenario con uno de los actores de teatro y cine más destacados de México, el primer actor, Juan Manuel Bernal. Para los dos fue un reto porque, pues, para mí la parte actoral, para él en la parte vocal, ¿no? Y estos son el tipo de proyectos que te hacen crecer, ¿no? Dentro del mundo artístico, dos tendencias, dos escuelas, dos caminos muy diferentes y ciertamente ellos se retroalimentaron el uno al otro, que es de lo que se trata, sumar. Un gran compañero, ¿no?, del cual aprendí muchísimo y ahí nos pasábamos tips, ¿no? A ver, ¿y cómo lo es aquí? ¿Cómo lo es acá? Entonces, fue una gran escuela y una gran experiencia. Él desde el primer día demostró una gran intuición actoral, que yo creo que actuar es eso antes que nada, tener la intuición para comunicarle al público las ideas, los personajes, y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Además, como ha estado en el escenario desde siempre, es algo que vas adquiriendo con la práctica, sin lugar a dudas. Yo creo mucho en las escuelas de actuación, pero lo mejor es cuál es el escenario. Tengo la impresión de que le rindes un culto al cuerpo, porque eres alguien que te cuidas mucho y te gusta hacer ejercicio, y te gustan las pesas, y te gusta la moto, y te gusta... ¿Sí es a partir de ahí o son...? Desde hace años atrás, desde mi primer disco como solista, donde empecé a eso, a un gimnasio, a hacer pesas, para mí es como una terapia. Ahora me lo dices tú, desde que haces tu primer disco de solista, decides llevar además esta vida como de mucho ejercicio, como de mucha salud. ¿Hubo algún momento en el que no lo vieras así? Ah, no. Hubo una época de mucho reventón, mucho reventón. Lo viví, la verdad es que lo disfruté. Sí llegó un momento en el cual dije, ya sabes qué, ya se me pasaron las cucharadas. Voy a... Ahí quería ir yo. Voy a plantar una pregunta antes de que nos vayamos a corte. ¿Es verdad que tuviste problemas con las drogas? No. O sea, tener problemas con las drogas, tal cual, no. Las usé, así como el alcohol, sobre todo el alcohol, creo que fue algo que... Pues sí, llegó un momento en el cual estaba bebiendo muchísimo y pues entonces llegó un momento en el cual decidí no más. ¿Cuándo estabas bebiendo muchísimo? Lo que pasa es que además fue algo que fue creciendo, ¿no? Una época que me dio mucho servicio, que la pasé muy bien, que las fiestas eran muy divertidas y hubo un momento después de los años, ¿no? Que ya no me la pasaba bien, que ya la cruda, que ya hice esto, que ya hice lo otro y... ¿Hiciste muchas tonterías? Pues... Pues sí, ¿no? Un día me los encontré en Guadalajara y lloré porque estaban verdaderamente desatados y lloré mucho. Tengo entendido. Nunca lo vi, pero sí, pues se hablaba por todos lados. Fíjate que lo que sí recuerdo es que tuve un secuestro. Un secuestro. Estando con Timberiche, este... Eso me acuerdo muy bien del evento, ¿no? Porque fue muy dramático. Me hablaron por teléfono para decirme que lo habían secuestrado. Y bueno, fueron unos momentos este... tremendos. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? Unas horas, afortunadamente. ¿Fue como un secuestro exprés? Sí, como tres o cuatro horas. Lo soltaron, lo soltaron y llegó y ya me contó todo lo que había pasado el poque, ¿no? Cómo lo habían atrapado, me parece que en un estacionamiento, si no mal recuerdo. Creo que de Televisa es más el estacionamiento. Creo que de Televisa. Y que se lo habían llevado y que lo habían amagado y demás. Y pues, bendice a Dios lo soltar. ¿Y cómo lo liberaron? ¿Se pagó un rescate? Nada. Yo no sé si haya intervenido Televisa. Eso no lo sé. Cuando contamos las anécdotas más privadas, algunas igual ya te las contó, otras son incontables, pero que las sabemos entre nosotros, dices así, estamos vivos de milagros, compadre. O sea, no puede ser. ¿Te acuerdas aquel día a las seis de la mañana que salimos y que del antro y de ahí a Acapulco y dices, oye, increíble, increíble. de unos ángeles de la guarda muy pilas. ¿Se te salió de control alguna vez? Pues, más bien, llegó un momento en el cual ya no quería eso en mi vida, ¿ves? Y que ya no me la estaba pasando bien y eso fue lo que, la reflexión que hice, a ver, pues esto era como para pasársela bien, ¿no? ¿Y dejaste definitivamente, no bebes ni una gota? Ni una gota. Ni una gota. ¿Desde hace cuántos años? Desde hace 14 años. ¿14 años? 14 años. Él se dio cuenta que no me gustaba, que no me gustaba, que no lo disfruto nada y hablé con él y también se dio cuenta que si no tomaba también alguna medida sin que yo lo presionara, porque también creo que es una decisión bien personal, o sea, tú no puedes decir, lo hizo por su familia y lo hizo por amor, lo haces por ti y tienes que agarrarte las pelotas y hacerlo por ti. Entonces, lo hizo por él y lo sigue haciendo por él. Claro, sabe que puede perder muchas cosas, empezando por él, por su estabilidad emocional, por su trabajo, por muchas cosas y que incluye pues todo lo demás. ¿Te diste ayuda? ¿Te fuiste a una terapia? ¿Algo que te ayudara? Porque se dice fácil, ¿eh? Pues un poco, sí, leer amigos que también habían estado en la misma situación, ¿no? Porque además hacéramos un grupo de amigos, ¿no? Donde pues ahí íbamos todos para todos lados. Este, algunos de ellos empezaron a, dejaron de beber, oye, qué onda y empezar a leer y empezar a informarse y empezar a juntarse con, ¿no? Pues con, con otros amigos, ¿no? Empiezas a ser otros amigos y precisamente inclinarte pues a cosas como el ejercicio, que es una gran terapia y el trabajo, ¿no? Este, para mí gran parte de mi vida, pues estoy aquí en el estudio creando, no sé, o sea, creando, ¿no? A veces no es un disco, a veces, este, para mí ha sido una gran terapia y, pero eso me, me ayudó muchísimo, ¿ves? Este, enfocarme y entonces también me empezó a dar resultados y vi que también había, o sea, perdido mucho, mucho tiempo, muchos años, pues dedicado a la fiesta. Te regale una rosa y la dejaste morir Hay tantas cosas contigo quisiera vivir Siempre mi ilusión había sido formar una familia, ¿no? Y entonces llega esta persona que, pues que tiene todo lo que siempre había buscado en un momento de mi vida, además, donde, pues yo ya había vivido, ya había rocanroleado Yo también anhelaba tener una familia, mi familia y, y él me inspiraba mucha ternura también La vi, siempre se me hizo una chava súper atractiva, muy simpática, inteligente, una chava que tiene todo A punto de, de estrenar Rent, me la encontré en un antro y fue la primera vez realmente que nos pusimos a platicar. Y de pronto un día llegué al gimnasio a pedir informes y, y entonces lo vi ya con el pelito corto y siempre había algo que me provocaba cierto morbo, me llamaba algo la atención y lo vi, nos saludamos y me empezó a, me dijo, ay, ¿estás aquí? Le dije, no, vengo a pedir informes y ahí como que hubo algo distinto. Coincidimos en un bar que mi hermano era uno de los socios y ahí fue el mero click. Pues vi que también le brillaban los ojitos y de ahí empezó pues esto, esta búsqueda, ¿no? ¿Qué onda? Pues a ver cuándo nos volvemos a ver, íbamos a cenar y al principio pues como que no se dejaba. Y hubo un momento que me dijo, yo sé que tú estás sintiendo lo mismo que yo. Entonces, este, me dijo, déjame llamarte. Y yo, no, 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 tienes novia. Por otro lado, también los papás se sacaban de onda. Nada, no se sacaban de onda, no te querían que era otra cosa. Sí, no aguantan nada. Pues yo creo que por lo mismo. ¿Por qué no te querían por roquero? Una fama de reventado, ¿no? que pues, realmente sin conocerme, pues juzgas por lo que, por lo que has oído o por lo que sí. Entonces, este, pues de pronto empezamos a salir a escondidas como chiquillos. Empezamos ahí, ahí yo a tener una conexión muy fuerte, tan fuerte que al muy poco tiempo surgió esta, pues sí, esta necesidad de decir, oye, ¿qué onda? ¿Te casarías conmigo? A los cuatro meses, casi cuatro, me dio anillo de compromiso en las 100 representaciones de Rent fue muy hermoso y este, y luego a los dos meses, poquito menos, nos casamos, o sea, como que todo apuntaba que así era. ¿Tendrían ustedes por fuerza que haber creado en un primer momento o desde un primer momento una suerte de burbuja? Porque siendo una pareja, los dos de muy famosos o muy célebres, cada quien con sus carreras, empezaron equiparados, ya después Andrea comenzó a tener mucho más proyección en la televisión, pero sobrevivir como pareja, como matrimonio al medio de, pues al medio no es nada fácil. Sí, no es nada fácil. Tristemente, hay mucha gente que no le gusta verte ni feliz ni triunfar y seguramente es gente que no la pasa bien. Han habido muchos chismes, ¿no? Hay gente, la mayoría de la gente habla sin saber, pues sin saber. Sin embargo, creo que nosotros, este, pues seguimos queriendo lo mismo, ¿no? Ha habido una buena comunicación entre nosotros, obviamente no se diga un amor, un respeto y por eso seguimos juntos. Lo único que tienes que hacer es un poquito como los caballos, ponerte aquí algo que, que no te distraiga, taparte un poquito los oídos, hay, hay situaciones que sí ensucian, que sí hacen ruido y tienes que asumir y aceptar quién eres, qué es lo que, qué es lo que has vivido y cuál es tu realidad. Más allá de que digan, ah, no, es que ahora le está pintando el cuerno con, es que ahora, este, este, él, ah, no, es que él, como no lo vemos, seguramente no está trabajando y ella está trabajando para él. Yo creo que uno tiene que darle el valor real ya a las cosas, vas madurando, se te va haciendo ya una piel gruesa y seguro. Y surgen muchas cosas como los hijos, que los hijos son una bendición, pero sin embargo, pues ahora la prioridad se vuelca hacia ellos y entonces la vida de pareja donde queda. ¿Te ha llegado a comer la responsabilidad en ese sentido? Es decir, o sea, a la relación de ustedes les llegó a comer la responsabilidad de, híjole, pues tenemos que atender a las niñas, tenemos que atender esto, todo era prioridad y ustedes como... No, totalmente. O sea, totalmente. Realmente creo que ese ha sido entre nosotros, ¿no? Realmente ha sido de las cosas más difíciles de manejar y tienes entonces que encontrar esos momentos, ¿no? Tienes que encontrar, darte esos espacios. ¿Qué significó para ti convertirte en papá? Pues increíble. Increíble porque es algo que anhelábamos con todo nuestro corazón, ¿no? Algo que nos venía a complementar, este... Un sueño que siempre tuve de formar una familia. Me hace muy feliz el poder ver a unas niñas... En lo primero, niñas felices, ¿ves? Más allá que... ¿Cómo eres como papá? ¿Eres un papá estricto? ¿Eres alivianado? ¿Cómo eres? Soy alivianado, pero para ciertas cosas sí soy... ¿Más conservador? Pues no conservador, pero creo que no soy tan barco, ¿ves? Es muy buen papá. Es como otro niño, entonces juega con ella, se divierte. De pronto hasta yo tengo que controlar un poquito esa parte porque desde siempre se involucró cambiando pañales, bañándolas, les ponía música increíble. Entonces las niñas crecieron con música padrísima de todos los tiempos y con muy buen gusto y muy buen oído musical. Se involucra. Mi papá es muy amoroso, muy lindo y también muy juguetón con nosotras desde que somos chiquitas. Y también para mí es mi inspiración porque él me hizo entrar al mundo de la música y del arte. es increíble, es muy divertido, le da humor a la vida, es muy buena onda, es como, nos protege y trata de ayudarnos en todo. ¿Pero cómo les explicas a tus hijas que hay un mundo afuera que no es precisamente el que viven ellas? Yo creo que la información, la información es lo más importante en todas las áreas. Mira, esta es una carrera como cualquier otra, pero que está expuesta a esto y a esto y a esto y va a haber gente que va a tirar muy buena onda, pero va a haber gente que va a tirar muy mala onda. Si te generan alguna duda acerca de nosotros como familia o una duda personal o demás, que mejor nos pregunten, que no se queden con eso, que también se vale que no les gusten y que los comentarios que sean ofensivos, groseros, amenazas, que te insulten, hágan de cuenta que no existen, los bloquean y a lo que sigue, esos no existen. Y es mejor dejarlo ahí y no leerlos porque a veces, a veces las cosas no pueden ser ciertas, pero a veces pueden dañar. Pues ahora sí que sacudieron, me quitan todas esas cosas malas y recordando que no es cierto, son puras mentiras. Alguna de las familias dijo, oye, es que mi mamá leyó que tus papás se van a divorciar. Entonces, yo lo único que le dije con esta tranquilidad que te lo digo a ti, le dije, a ver, tú nos has visto, tú qué crees. Pues yo creo que no, ah bueno, así va a pasar. Yo estoy, tengo muy claro que lo que quieren los niños son los papás presentes, no quieren un papá famoso, no quieren un papá exitoso, no, quieren unos papás amorosos y presentes. A veces como que bajo al estudio y veo sus canciones y, ay, qué padre, como que canto con él y eso. Mi papá es alguien ocupado, pero no así de los mamás o los papás que, por ejemplo, se van a las cinco de la mañana a trabajar y no ven a sus hijos. Me imagino que ser esposa de Erick Rubin no ha de ser fácil, como ser esposo de Andrea Legarreta tampoco debe de ser fácil en muchos momentos. Pues sí, mira, seguramente hay mucha gente que piensa que cuando no estoy de gira o cuando no estoy en la tele pues me estoy rascando la cabeza. Yo la verdad estoy tranquilo con eso, yo sé quién soy, yo no necesito, ¿sabes? Ni justificar, ni demostrar nada. Mis hijas saben. ¿Pero te ha llegado a pesar? ¿De repente te ha llegado a pesar la fama de Andrea, la proyección de Andrea? Digo, ¿es humano, caray? En algún momento, sobre todo por los comentarios maliciosos de la gente, ¿ves? Que además sin fundamentos, ¿no? La gente le encanta hablar, ¿no? Y que si esta pareja, ah, no, sí, pero este es homosexual y esta no sé qué. Y esto, ah, no, este no sé qué y este, ah, sí, pero este no sé qué, es un mantenimiento. En su momento fue duro y fue complicado porque te pegan en el orgullo, ¿no? En el orgullo del hombre de la casa y más sabiendo que no era cierto. A pesar de tantos años de carrera, no sabía cómo lidiar con eso. Empezó una época donde la gente era muy cruel, se puso de moda a ser muy cruel, se perdió el respeto por las carreras, por las trayectorias, se empezó a, la gente de pronto se puso de moda meterse en la vida íntima de los actores, de las actrices y olvidar las trayectorias, el talento, las carreras, el respeto, ¿no? Entonces, él no sabía cómo lidiar con eso. ¿Nunca han estado a punto de divorciarse? No, a punto de divorciarnos, no. Como te lo comentaba, hemos tenido momentos difíciles. Sí, hemos llegado a sentarnos y a platicar si queremos, si debemos continuar o no. A veces la costumbre hace que te olvides de tu pareja, o sea, vives como familia, vives como socios, como amigos, convives en el día a día, uno trabaja acá, otro allá, otro acá, te ocupas de las niñas, de esto, del otro, de lo tuyo, y entonces a veces te olvidas de la pareja, ¿no? Y entonces tienes que buscar cómo retomar. También es otra cosa, ¿no? Nosotros nunca nos hemos, pues sí, puesto como la pareja perfecta, no lo somos. No, nadie lo es. No, pero mucha gente, ay, sí, es que ustedes, de esta pareja, este, no lo somos, ¿no? Y somos humanos y tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestros problemas, pero afortunadamente te puedo decir que además ahorita estamos en un gran momento, ¿no? Para mí, bueno, para mí ha sido, ¿qué te digo? El amor de mi vida, mi socio, mi cómplice, el mejor papá que le puedo tocar a mis hijas. Andrea es lo que siempre busqué, una persona que me da equilibrio, me hace feliz y que me ha regalado lo que siempre soñé, una persona que admiro y que siempre he estado ahí en todo momento. cada beso se hace eterno, en tus labios se detiene el tiempo, los lunares de tu cuerpo nos cambiarían y por todo tu universo. y en donde estés, te seguiré. Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella, te amaré. ¿Ustedes tres consiguen hacer un proyecto donde consiguen lo más difícil de conseguir cuando vienes de un grupo tan emblemático y tan exitoso como Timbiriche? y es que los vean como Benny, Sasha y Eric, no como Timbiriches. Totalmente. Este fue un proyecto específicamente que nos hizo crecer en todos los aspectos. A mí en lo personal, como creativo, como compositor, como productor, me ponen en otro lugar y ahorita eso también quiero aprovecharlo. ¿Cómo estás de salud? Muy bien. Fíjate que en un principio se pensó que era una obstrucción por este quiste que tengo en el estómago. Pues es un quiste porque se habló de un tumor. Sí, exactamente. En un principio arrojó que había sido un tumor. ¿Cómo te descubres este tumor o este quiste? Ah, básicamente un dolor en el estómago. Llevé a Mía por su pasaporte y ahí fue donde ya en la bajada me doblé. A mi papá le empezó a doler la panza y entonces pues yo estaba preocupada porque decía ¿y si le pasa algo? Porque yo estaba sola con mi papá. Entonces fui corriendo al hospital y se decidió hacer una endoscopía. La endoscopía se encuentra esa imagen que es una digamos un tumor de forma inicial que tiene varias características endoscópicas y inicialmente parecía más bien un quiste. Ha sido uno de los momentos más duros de mi vida. Estar sentada ahí en el pasillo del hospital sola esperando a que salieran de la primera biopsia no perdón de la primera que fue este colonos colonoscopía estar sentada ahí y verle la cara al doctor que comenté mira esto es lo que estamos encontrando él la verdad está muy muy espantado Andrea mucho más muy preocupados obvio sobre todo pensando que quizás fuera algo malo me puse a investigar chequé y resulta que aparecía mucho la palabra cáncer la sola palabra te da terror entonces bueno pues nos fuimos con esta idea ya después continuaron los estudios e hicieron las biopsias y nos fuimos a un viaje sabiendo que sí había células cancerígenas cuando me dijeron que tenía un tumor nos fuimos a a Orlando con las niñas o sea a ver si que hay que hacer hay que operar sí ok vámonos este a vivir ¿no? a vivir y a tirarle buena vibra y la verdad ¿te dio miedo? sí o sea te da miedo pero sin embargo tenía pues tenía fe de que todo iba a estar bien en ese momento dices ok respiro hondo te amarras los pantalones y vamos a darle porque si se trata de una batalla aquí nadie se va a rendir ¿no? pero ya te habían hablado para ese momento de un tumor canceroso ya un guiste se llama pero yo la verdad estaba tranquilo de que todo va a estar bien me van a quitar esto y voy a estar bien pero el guiste ahora que se metieron a hacer la última endoscopía creció pero al tamaño normal y no ha crecido de más entonces puede ser que pueda estar con él ahí lo que sucede con estos guistes es que se pueden volver malignos con los años entonces por eso si me tienen que quitar un pedazo de estómago me lo voy a hacer mientras uno esté con vida lo demás eso es lo que es una oportunidad eso es totalmente estoy de acuerdo ¿no? pero bueno pues estaría increíble este que nada más me tiran ahí los tubitos y vamos además es un muy buen momento creativo ¿no? para mí hablando y esto además me pone pues sí me pone a flotar estoy agradecido con la vida con Dios soy una persona muy afortunada y estoy disfrutando cada momento muy afortunados todos nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en tu estudio al contrario gracias por invitarnos a tu espacio que además siempre los estudios de un músico son espacios muy íntimos uno pensaría ¿por qué no en su casa? pues quién sabe nos invitó al estudio pero también es un lugar muy mágico pues sí es un lugar para mí muy especial donde paso la mayoría del tiempo y pues feliz de poderlo compartir con ustedes de poder platicar contigo te lo agradezco y pues nada esperemos que les haya gustado la entrevista seguramente sí y muchas gracias por esta gran gran historia gracias tu voz puede cambiar estos sueños mueren